Bueno, y tras semanas de especulación, la gobernadora Wanda Vásquez anunció su aspiración para permanecer en la mansión ejecutiva para reaccionar sobre este anuncio. Me acompaña la aspirante a la gobernación por el movimiento Victoria Ciudadana, Alexandra Lugaro. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Aixa. Muy buenos días. Gracias a ustedes por la oportunidad. Qué bien. Bueno, ¿sorprende o no sorprende este anuncio de la primera ejecutiva? Yo creo que a nadie le sorprende. Wanda Vásquez ha estado coqueteando con la gobernación hace mucho tiempo y sus acciones iban dirigidas en ese camino. Bueno, precisamente la gente le dice, no quería ser gobernadora y finalmente ocupó la silla, la gobernación. No quería vivir en fortaleza, vivió en fortaleza. No quería aspirar a la gobernación y está anunciándolo. Así que ya poco a poco las redes van hablando, como dicen por ahí, y nos imaginamos que es algo a lo que ya se va a tener que someter de ahora en adelante porque ya entró de lleno en lo que es la arena política. Eso es así. Y dentro de lo que se está viviendo, yo creo que mucho se está discutiendo sobre las diversas candidaturas, pero estas candidaturas para quienes son relevantes, para quienes aún ven algún tipo de opción de cambio en el Partido Popular Democrático, en el Partido No Progresista, y a ellos les tocará escoger en su momento, pero la trayectoria de estas personas habla por sí solas. Y yo creo que es importante que las personas examinen la trayectoria de todos estos candidatos y candidatas a la hora de votar en la próxima elección. ¿Cómo usted lo ve a ella enfrentándose ahora a la maquinaria del PNP que está del lado de Pedro Pierluisi? Bueno, yo creo que esto quizás es parte del discurso mediático, que nos quieren hacer ver que ella es un ente independiente para un poco lavarle la cara de aquellas cosas en las que ha sido meramente una continuación de la administración Rosselló. Estamos hablando de que el Partido No Progresista tiene dos candidatos, uno, el secretario de Justicia de la administración más corrupta, que fue la de Pedro Rosselló, con 40 funcionarios arrestados, versus la Secretaría de Justicia, que ya lleva nueve funcionarios arrestados de la administración Rosselló bajo su secretaría y probablemente podría vencer ese desenroso primer lugar de la administración de Pedro Rosselló. Por tanto, estamos hablando de unas personas que han sido una continuación de la corrupción que vemos en nuestro gobierno y no responden a esa solicitud de cambio que el pueblo ha hecho desde la calle y en las voces que vemos todos defendiendo distintas causas sociales. Y lo cierto es que mientras fue secretaria de Justicia siempre se le señaló por no tomar acción o hasta arrastrar los pies a la hora de investigar asuntos que tenían que ver con el gobierno. Yo creo que evidencia suficiente es que todas las investigaciones federales que han llevado arrestos estuvieron primero en el escritorio de Wanda Vásquez. La secretaria de Justicia no prestó atención a las mismas, ni tampoco al Fiscal Especial Independiente, la Oficina del Contralor o de Ética Gubernamental y tuvieron que los federales venir a arrestar a estos funcionarios. Están en proceso de otras investigaciones de las cuales la secretaria actual de Justicia tampoco ha procedido a investigar. Vemos que este gobierno continúa tapando a aquellas personas que le han fallado al país y este pueblo quiere una rendición de cuentas, quiere que haya consecuencias porque mientras le roban a la corrupción les restan a las pensiones, cierran nuestras escuelas. Hay una falta de acceso a servicios de salud o seguridad y sabemos que la corrupción nos está costando muy caro. Lo cierto es que ya ha sido durante estos meses muy cuidadosa a la hora de tomar acciones y decisiones como gobernadora. ¿Qué tendrá que hacer? ¿Qué hará de ahora en adelante para poder mantener y seguir manteniendo esa imagen y esa llamada luna de miel que se menciona? Aunque ya para muchos ya eso ya termina. Ya la luna de miel tiene que acabar porque la gobernación de Wanda Vásquez se ha limitado a oportunidades para tomar fotos, que llaman los photo ops, decir estamos escuchando, queremos hablar con diferentes grupos, pero más allá de estas fotos y de estas reuniones, ¿cuáles han sido las posturas al momento de Wanda Vásquez? Que recortaron las pensiones, algo muy distinto a lo que había dicho en el pasado el destituido Rosselló y sabemos que nuestros pensionados ahora mismo se enfrentan a perder el trabajo de toda una vida y que existen mecanismos dentro de la propia ley promesa para que la gobernadora pueda proteger estas pensiones. Yo creo que los ojos del país, más allá de todo este tema de las candidaturas, que sabemos que nos apetece, es sexy hablar de todas estas candidaturas, pero lo importante es que nuestros pensionados se jueguen en el trabajo de toda una vida en estos momentos y que nuestros ojos y nuestra presión política debe estar en esa legislatura para que no se dé una ley habilitadora y podamos defender esas pensiones de nuestros viejos. Una contienda a la gobernación que independientemente cualquiera que sea, los candidatos de los diferentes partidos y movimientos como el de ustedes, es muy interesante, mucha participación femenina particularmente, y ustedes y en su caso, que siempre se le ha señalado por qué tomar y aspirar a la gobernación, según cuentan, algunos comentarios por ahí, cuando sabe que no tiene realmente opción de ganar. Yo creo que eso es lo que la gente tiene que ver en las pasadas elecciones, luego de más de 60 años votando por herencia, este pueblo decidió, el 20% de este pueblo votó fuera de la vieja política. Estamos hablando de que estas elecciones se ganan con un 32%. Esta vez esto no se trata de una candidatura independiente, se trata de un movimiento que viene con candidatos a ser dispuestos a ser mayoría en Senado, candidatos a la Cámara de Representantes, a la Alcaldía de San Juan, a otras alcaldías que estaremos presentando candidatos. Por tanto, le estamos dando la oportunidad al pueblo de que esto no sea algo simbólico, sino de que puedan ser mayoría, que podamos ser la fuerza que decide nuestro gobierno y que el país tenga una oportunidad nueva de gente competente. Yo creo que aquí no es un llamado a votar íntegro por Victoria Ciudadana, es un llamado a que la gente examine a cada uno de nuestros candidatos y candidatas, que de hecho somos el primer movimiento en Puerto Rico en establecer como meta que el 50% de las candidaturas estén ocupadas por mujeres. Y estaremos entonces lanzando una red de candidatos honestos, competentes, que ustedes hay en sus casas, conocen quiénes son, saben su trayectoria, saben que son personas honestas, que lo que están aquí es para aportar al país, y están haciendo un sacrificio muy grande, este sacrificio de entrar a una carrera política, porque están cansados, porque queremos un cambio y no estamos dispuestos a seguir quedándonos en las gradas. Vamos al terreno de juego, a cambiar el juego y a ganar el juego. Gracias, Alexandra Lugar, y obviamente que el pueblo haga buen uso de su criterio, analizar realmente esas propuestas, no dejarse llevar sobre las caras que ya todos conocemos, sino también las propuestas reales que nos traen estos nuevos candidatos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por toda la oportunidad.